¿Qué es la consulta médica? Brindamos la parte de la consulta médica desde un punto de vista integral. Ciertamente se les da tratamiento a los pacientes de forma alopática y también tratamos de hacer la dinámica de forma alternativa, ya sea a base de extractos de plantas, utilizamos herbolaria, naturismo, y nos utilizamos algunas otras herramientas alternativas, como puede ser el masaje, la auriculopuntura, el biomagnetismo. El masaje está dado principalmente para trabajar la zona muscular. A diferencia de otras terapias como puede ser la quiropraxia, el masaje solamente se aboca principalmente al músculo, en poder encontrar, poder detectar a lo mejor algunas alteraciones que podemos llegar a tener a base de la contractura muscular. La contractura muscular evidentemente se puede llegar a dar por acción intensa del músculo esquelético, o en su defecto también por alteraciones que tenemos del sistema nervioso o algún movimiento forzado. ¿Cuál puede ser la diferencia entre uno y otro? Bueno, el masaje terapéutico implica principalmente algunas técnicas y este masaje terapéutico es de forma integral. Podemos utilizar terapia de ventosas, podemos utilizar terapia de tracción y va primordialmente a detectar, ¿sí? Primordialmente las alteraciones que podemos llegar a tener y dependiendo la zona, trabajar una técnica diferente, ¿sí? El masaje relajante en la realidad es que es simplemente para mejorar la circulación sanguínea, mejorar la circulación linfática, disminuir la estimulación de tipo nervioso, ¿sí? Esta puede ser muchas de las ocasiones punta de lanza para desencadenar alteraciones a nivel psicoemocional, ¿sí? ¿A qué quiero llegar? Cuando nosotros generamos mucho estrés, ¿sí? Empezamos a tener contracturas en diferentes partes del cuerpo. Si esta contractura no la atendemos a la larga, puede llegar a alterar, ¿sí? Alguna alteración de tipo morfológica o incluso ósea. Puede haber deformaciones, puede haber lateralizaciones, ¿sí? Y el signo más frecuente que los pacientes van a referir es el dolor, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos un masaje terapéutico, utilizamos ocho técnicas diferentes, ¿sí? Utilizamos prestizaje, aflurage, amasamiento, presión, fricción, vibración y utilizamos las ventosas. No siempre se aplican todas, pero tratamos de congeniar dependiendo la zona que tenga alteración. La mayoría de las personas o la mayoría de los pacientes casi siempre tienen alteración en la región superior de la espalda, en la parte posterior, lo que es la región de los hombros y parte del cuello. Finalmente, porque de ahí nace todo nuestro sistema de tipo nervioso que le va a dar irrigación a todo nuestro cuerpo. Y evidentemente, la zona muscular más grande que tenemos en nuestro organismo, bueno, está comprendido principalmente por la espalda, ¿sí? El masaje relajante, su única acción, ¿sí? Es tratar de brindarle a la persona un estado de bienestar, un estado de relajación, principalmente con la estimulación que tenemos a través del masaje. Ahí utilizamos simplemente una técnica, máximo dos técnicas, ¿sí? Una es el efflurage, que es una parte de rozamiento en donde nada más estimulamos principalmente la circulación sanguínea para que haya una mejor distribución y nos hacemos también valer de la aromaterapia en esta parte de la relajación. Todo el mundo puede recibir un masaje, desde los bebés, ¿sí? Hasta las personas adultas mayores, ¿sí? Pasando por la embarazada, el adolescente, etc. Tenemos ciertas restricciones de cuidado, principalmente para nosotros y para el paciente, ¿sí? Personas que tengan antecedentes o que están recibiendo un tratamiento con quimioterapia, ellos no pueden recibir masaje, ¿sí? Personas que tengan algún tipo de lesión en la piel, ¿sí? O una enfermedad, tampoco pueden recibir terapia. Y, bueno, lesiones importantes como una fractura, algún tipo de laceración, fricción, etc. son las que no pueden recibir. De ahí en fuera, todas las demás personas pueden recibir terapia de masaje. El organismo, siempre lo comparo con un vehículo, ¿sí? Cada determinado kilometraje, cada determinado tiempo, requiere de un servicio. El organismo trabaja de forma similar, ¿sí? Nosotros día a día tenemos estimulaciones de tipo nerviosas, ¿sí? Mal categorizadas como el estrés, porque el estrés es una reacción química que necesitamos para mantenerlos alerta, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros nos sometemos a un estrés muy elevado, generamos alguna alteración patológica y esa alteración patológica va a alterar todos nuestros organismos. Entonces, la parte relevante de recibir un masaje es poder reajustar, si no es al 100%, al menos si en un 80, 90% esa estimulación de tipo nervioso que llegamos a tener y poder reajustar, ¿sí? Esa es la parte relevante del porqué. ¿Cada cuánto es la recomendación? Se recomienda recibir un masaje cada tres meses, ¿sí? Ya sea de tipo integral, ya sea de tipo relajante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el tiempo en el que el organismo puede llegar a acumular, ¿sí? Todas esas estimulaciones de tipo nervioso o en su defecto pueden llegar a tener alteraciones a nivel celular. Aquí en Canval somos profesionales abocados a la salud, los cuales podemos brindar esta especie de masaje, ¿sí? Descontracturante, deportivo, relajante, integral y holístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!